Y llegué al cielo y no pude quedarme Y llegué a la luna y no pude quedarme Y llegué a tus ojos y si pude quedarme Y llegué a tu vida y no, no puedo alejarme Y llegué a quererte y hoy tú me quieres tanto Y llegué a llorarte y hoy tú me lloras tanto Y me enamoraste y vivo enamorado Y me cautivaste y vivo cautivado Y es que tienes tanta influencia en mí Y es que puedes hacer que yo viva en ti Y es que toda la vida muy en serio y tú Y tú me entregas tu vida con un frenesí Y bajé del cielo y me quedé para siempre Y alcancé la luna y aún estoy indemne Y miré tus ojos y aquí quedé clavado Entraste en mi vida y nunca te has marchado Hoy te quiero tanto y tú me quieres tanto Hoy ya no te lloro y tú no lloras tanto Sigo enamorado, me enamoraste tanto Que en el cautiverio vivir es un encanto Y llegué a quererte y hoy tú me quieres tanto Y llegué a llorarte y hoy tú me lloras tanto Y me enamoraste y vivo enamorado Y me cautivaste y vivo cautivado Y es que tienes tanta influencia en mí Y es que puedes hacer que yo viva en ti Y es que toda la vida muy en serio y tú Y tú me entregas tu vida con un frenesí Y bajé del cielo y me quedé para siempre Y alcancé la luna y aún estoy indemne Y miré tus ojos y aquí quedé clavado Entraste en mi vida y nunca te has marchado Hoy te quiero tanto y tú me quieres tanto Hoy ya no te lloro y tú no lloras tanto Sigo enamorado, me enamoraste tanto Que en el cautiverio vivir es un encanto Y es que tienes tanta influencia en mí Y es que puedes hacer que yo viva en ti Y es que tomo la vida muy en serio y tú Tú me entregas tu vida con un frenesí Tú me entregas tu vida con un frenesí Tú me entregas tu vida con un frenesí Tú me entregas tu vida con un frenesí